Aló, bebé. Soy yo, J-Lo. Ay, yo, J-Lo, a manager, music box, promotor por Facebook. Ay, sí. ¿Cómo que Georgina de Jackson Heights? Ay, ok, ok, ok. Te lo paso, pero solamente por ser mi amigis, ¿ok? Ay, qué crees, bebé. Lo que pasa es que estoy bien preocupado. Tú sabes, el otro día, amanecí yo aquí en mi cama, regio. Me levanté, me asomé por la ventana, ese día tan maravilloso. El sol entrando, los pájaros ellos cantando, así. Ah, no, así no se lo puede. Ay, perdón, bebé. Me confundí de movie.